Luego de las repetidas quejas presentadas por habitantes del Jarillón de Cali, quienes no están de acuerdo con el valor del subsidio asignado para el pago de arrendo y con el no avalúo correspondiente de las propiedades ya construidas, se niegan a abandonar estas zonas. Frente a esto, Juan Diego Sá, gerente del Plan Jarillón, asegura que de no llegar a una concertación, se procederá a la restitución de bien de uso público. La invitación es a que las familias que están en el marco del proyecto Plan Jarillón se acerquen y lleguemos a una salida concertada, porque hay un tema que es muy claro para todos y es que el espacio debe ser liberado y el Jarillón debe ser reforzado. En este sentido, en la medida que las familias no concerten, seguiremos con los procesos de restitución de bien de uso público. Por su parte, el secretario de Vivienda de Cali, Jesús Alberto Reyes, buscó incentivar a las personas que aún no se han acogido al plan, indicando que los recursos para las propiedades ya están asegurados, además de confirmar que durante esta semana se estará dando por segunda vez el subsidio de vivienda. 469 familias reciban por segunda ocasión su subsidio de arrendamiento. Este subsidio se está precisamente entregando por tres meses con el objeto básicamente de que las personas puedan tener garantizada ese derecho a la vivienda digna. De esta forma, el gerente del Plan Jarillón precisa que los subsidios de vivienda se presentarán mientras el proyecto les entrega una propiedad definitiva. ¡Gracias!